Pequeños agricultores de las diferentes comunas de la región de Tarapacá vendieron sus productos en la tercera versión del Mercado Campesino 2018, realizado en el estacionamiento del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. Los participantes de esta feria coincidieron que hace falta más apoyo por parte de las instituciones gubernamentales para hacer crecer sus emprendimientos, aumentar el número de mercados campesinos, lo que generaría un mayor ingreso económico para sus familias. El apoyo es fundamental porque así reconocería más la gente para vender nuestros productos y sería una segunda entrada económica para nuestros pueblos rurales y así tener una mejor situación económica y social. La producción de nosotras es muy poco, se avanza con, en el año se podría hacer como 50, 60 prendas, porque nosotras mismas le aislamos la lana, si fuéramos que estaríamos comprando se avanza, pero con el proceso de aislamiento no se avanza. Nos gustaría que nos ayuden con los animales porque allá nosotros tenemos alpaca pero muy poco. El INDAP está trabajando en el lanzamiento de la Expo Mundo Rural para dar a conocer los productos de los pequeños agricultores en un evento de mayor proyección. Estamos a la espera de la llegada de un financiamiento que nos adjudicamos el año pasado con fondos regionales para generar nuestra primera experiencia de Expo Mundo Rural, que es como la multiplicación de este mismo mercado campesino, multiplicarlo por 10, donde vamos a tener la presencia de mucha mayor cantidad de exponentes de cada comuna. Vamos a buscar un lugar que sea el más apropiado en la región para tener un evento de envergadura de 80 puestos, por ejemplo, con invitados de otras regiones, con música, arte, cultura, cocina en vivo. Durante el mercado campesino, los pequeños agricultores vendieron naranjas, limones, huevos, flores y textiles provenientes de las siete comunas de la región de Tarapacá. Están la manzana, el tumbo, la tuna y las hierbas medicinales que tenemos y el choclo. Sí, son 100% naturales. ¿Cómo se ha participado en esta, cultivando estas flores en Bernadero? Y la que trajimos ahora para vender son los lilios. El Instituto de Desarrollo Agropecuario también estudia la posibilidad de realizar con mayor frecuencia estos mercados campesinos. Hasta ahora las autoridades se han reunido con la municipalidad para buscar un espacio público más amplio donde puedan instalarse este tipo de ferias de productos naturales. ¡Gracias! 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 Gracias.